Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Animal Games Hoy nos han contratado para ser El exterminador de monstruo Vale chicos, ya estamos en mi nuevo trabajo Y mi nuevo trabajo es Ser vigilante de las celdas de todos los monstruos que existen Y vigilar que no se escapen y invadan nuestro mundo Vamos a empezar por Poppy Fly Time Y vamos a vigilar si en esta celda Está encerrada Moni No Leg ¿Vale? Estamos en nuestro celda ¿Qué pasa? Está bien compañero Oye, está bien ¿Vale? ¿Por aquí? Ya estamos dentro chicos, ya estamos dentro Vale, a ver, tenemos herramientas La tarjeta de acceso como trabajador Una linterna Las herramientas de Poppy Play Time A ver cómo funciona Funciona un poco raro, ¿no? ¿Dónde está ahora? ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¡Chula Game Boy! Me voy a jugar al Pokémon ¡Oh, qué chula! ¡Estoy jugando al Pokémon! ¿Alguien le ha hecho gracia a mi chiste? ¿Quién será, Mami? ¿Mami? ¿Está por aquí, Mami? La escucho por aquí chicos La escucho por aquí chicos Está como arriba En los conductos de ventilación En los conductos de ventilación O... O no No, no No Está en los conductos De la cinta transportadora de paquetes Aquí necesitamos la linterna ching Tengo que averiguar dónde está ¡Va! 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 ¡Chicos! ¡Que me pesan culo! ¡Hala por aquí! ¡Vamos! ¡Que... no! ¡Que te coma a ti! ¡Que te coma a ti! ¡Aa! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡A mi no! ¡A mi no! ¡A mi no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, chicos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ala por aquí! ¡Mátalos a ellos! ¡A ellos! ¡A mi no! ¡A ellos! ¡Va! Ya se ha ido! ¡Al półpuuu! Yo a por dos... ¡No! ¡No! ¡Mami está en su celda! ¡Yo me piro! ¡Yo me piro de aquí! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Vale, chicos! ¡Ahora vamos a entrar al comedor de Netflix! ¿Pero qué es eso? ¡Yo no quiero entrar ahí! ¿Por qué he tenido que hacer para este trabajo? Tenía que haber ido a trabajar al McDonald's Y podría comer una hamburguesa todos los días Es mi trabajo Tenemos que salvar el mundo Vale, estamos en nuestro lado de esto Sacamos la tarjeta Venga, vamos A entrar Vamos Ya estamos, chicos Vamos a investigar las vías del tren, chicos El comedor de trenes ¿Qué será? A ver ¿Ves algo por aquí, chicos? Compañero Compañero gamer ¿Ves algo? Tiene que haber algo, ¿no? ¡No! ¡No, que viene un tren! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Compí! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Corre, Ryan! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, he salido, chicos, por muy poco! ¡Vale! Este es un tren normal ¿Dónde está el comedor de trenes? ¡Eh! ¡Que se va! Vale, nos hemos montado, chicos Estamos dentro Vamos a investigar ¿Estará aquí dentro el comedor de trenes? ¡Tened cuidado! ¡No! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡Vale! Vayamos a la cabina ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo raro Está pasando en la estación, chicos Hay que averiguarlo ¿Qué? Señor, está bien ¿Qué te pasa en la cabeza? Esta vez vamos a hacer algo diferente ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso? ¡Mirate ese tren! ¡Es un tren! ¡Es un tren maldito! ¡Tiene un montón de ojos! Hemos parado otra vez, chicos Yo me bajo Espérate, me bajo ¿Quién hay en la cándula? ¿Quién está llevando este tren? ¡Este es el verdadero monstruo! ¡No! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¡Es el verdadero monstruo! ¡No! ¡No! ¡Me ha caído! Vale, chicos Ahora toca revisar la celda 236 Sala de las sonrisas A lo mejor es algo divertido Y no da miedo Nos encontraremos un pañaso ¿Un pañaso diabólico? Vale, vamos a ver qué hay aquí Entramos en la casa Se escucha algo Tenemos que encontrar el monstruo De esta celda, chicos Pero tengo mucho miedo Yo me voy a quedar aquí Viendo a NimaGames ¡Vale! ¡Esto sí que es la risa! ¡Vamos a jugar un juego de Roblo! Estará arriba, chicos Seguro que está arriba El monstruo siempre está arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Es como una puerta ¡Corre! ¡Entra! ¡He entrado, chicos! ¡Me está comiendo! ¡No! ¡Que me comen, chicos! ¡No! Era una habitación ¡Y el monstruo era la habitación! A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo que salir por ahí Tengo que salir por ahí ¡No! ¡No! ¿Esto qué es? ¡Esto es el estómago, chicos! ¡Tenemos que seguir bajando! ¡Tengo que salir por su culo! ¡Me han comido! Tengo una pistola ¡Puedo matarlo! ¡Puedo matar a mis compañeros! ¡No! ¡Mi compañero! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No quería matar! ¡Uh, ha vuelto! ¡A la vida! ¡Tengo que escapar! ¡Me quiere matar! ¡Me quiere matar, chicos! ¡Me quiere matar! ¡No! ¡No! ¡Ha sido sin querer! ¡Hasta sin querer! ¡No! ¡No! ¡Ha sido sin querer! Te voy a tener que volver a matar No te quiero volver a matar No te quiero volver a matar No, no, no te quiero matar ¡Compá! Me has olvidado, compa, me has olvidado Esta celda es muy agresiva Saca lo peor de nosotros Saca nuestro lado asesino Te voy a matar No, 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 no Me había recargado Estás muerta Estás muerta Os voy a matar a ustedes Os voy a matar a ustedes Me monto Subid Subid todos Que os voy a matar Vamos, os mato Os voy a matar Os mato Os mato Os mato Están muertos Es muy bueno No falláis, no falláis Vais a morir Venid el verdadero monstruo de esta celda Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!